Vacina AstraZeneca tiene apoyo a su gobierno australiano, se hizo el aeropuerto internacional presidente Nicolau Lovato, y a Tuku Sanolresin Idaoras Timor-Leste, y a Cuarta Loron Lima Fulanmayu Tinanen. Apoyo a la vacina AstraZeneca dosirriun Sanolune, no dar servicio a mucho entre el gobierno australiano Timor-Leste. Vacina AstraZeneca refiere a la vacina de los Estados Unidos Timor-Leste, y a la vacina de la vacina de la vacina de los Estados Unidos Timor-Leste. La vacina de la COVID-19. Entonces, la vacina de la vacina de los Estados Unidos Timor-Leste, y después de las 5 de las 19, se retentan 10.000 dosis, y a tiempo que nos preparamos, la vacina de la vacina de la COVID-19, y la vacina de la vacina de la COVID-19, y la vacina de la China, la Sinovac, la vacina de la COVID-19. La diabetes, la diabetes, la diabetes, la diabetes. Después, estamos en la edad de 60 años. Estamos en la edad de riesgo. Cuando es COVID-19, estamos en el hospital, usamos ventiladores, y todos los niños. Estamos en la edad de 60 años. Después, dos días, pronto, vamos a ir a la edad de la edad de 60 años. Estamos en la edad de 60 años.